Hola, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos por estar aquí en Segura de la Sierra. Para mí es un orgullo el tener esta sala, que normalmente es el salón de plenos, el repleto de gente y sobre todo agradecer en este caso al Ministerio de Cultura y Desarrollo Rural el que haya elegido mi municipio, Segura de la Sierra, porque yo como alcaldesa, pues por supuesto que es un orgullo. En sí, el por qué elegir también el municipio, la razón la tiene, pues Música en Segura. Darles las gracias a Dani por la idea que tenía ahí él cuando era pequeño en sueños, que hizo realidad un día y seguimos año tras año sumando y con apuestas muy interesantes a lo largo de toda la comarca, que eso es lo mejor. Entonces, yo qué explicar de Segura de la Sierra. Yo creo que la llegada ya se ve en el sitio donde estamos ubicados a 1.240 metros del castillo, 1.140 ahora mismo. Hemos entrado a formar parte de los pueblos más bonitos de España este año, en 2018. Somos conjunto histórico y por supuesto nuestra prioridad es trabajar por la cultura, el desarrollo rural y la gente de nuestro pueblo. Ni qué decir que cuando hayáis visto, hoy hay mucha gente por el pueblo, pero el término municipal de Segura de la Sierra, estamos 1.807 habitantes únicamente, tenemos 43 núcleos de población, el pueblo donde estáis habitualmente, hoy, aquí habitualmente viven 120 personas, y tenemos una aldea que es Cortijos Nuevos, que es donde tenemos la masificación, por decirlo de alguna manera, que son 1.000 habitantes. Luego tenemos muchos núcleos de población donde tenemos 30, 40, 3 habitantes, 2, un matrimonio únicamente, que damos todo tipo de servicio. Entonces, para nosotros tenemos clarísimo que trabajar en Segura de la Sierra es culturalmente y turísticamente. De hecho, ya tenemos una serie de eventos a lo largo de año tras año que llevamos haciendo y encarados sobre todo en eso, en la cultura y por supuesto en intentar de tener a nuestra gente aquí, que no se nos vaya porque la despoblación nos da miedo. Lo estamos viendo día a día, pero es un miedo que tenemos continuamente por la gente que luchamos por nuestros pueblos. Entonces, yo encantadísima de que estéis aquí con nosotros, aprovechar al máximo la estancia, mínima de dos días yo creo que es la mayoría, pero vais a tener un sinfín, por supuesto, en el foro. Y yo encantadísima sobre todo de conoceros caras, el poneros y sobre todo las actividades y todo lo que desarrolláis en cada punto de España a nivel nacional que tenemos, porque tenemos mucha gana de aprender. Entonces, sí que es verdad que a veces tenemos ideas que para nosotros son descabelladas, pero cuando las ves que en otros sitios se está llevando adelante, pues te da un poco de pie para decir, no estaba tan loca yo, como en este caso Dani pensaba en su día. Y ahora tenemos lo que tenemos en cinco días 24, conciertos en la Sierra de Segura, porque sí que es verdad que Música en Segura es el motivo por el que está aquí el foro. Va a toda la gente, que eso es lo más importante, llega desde niños hasta mayores, hasta implica a la gente del municipio que se hace sus propios dulces para gratificar a la gente que viene de fuera, porque es fiesta en una aldea donde viven nueve habitantes habitualmente, que nos concentremos 300 y 400 personas y ellos lo viven con entusiasmo, igual que nosotros desde este ayuntamiento. Entonces, yo no quiero extenderme más, porque la tarde es larga y tensa, el agradecer una vez más y sobre todo que aprovechéis. Cada minuto que veáis hacia el valle, hacia arriba, el atardecer, va a ser una parte que os vais a llevar de Segura de la Sierra con vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Soy Daniel Broncano, el director de Música en Segura. Como Esperanza contaba, empezó hace cinco años como una idea en principio alocada. Empezó con un clavo y un martillo y un equipo de una persona y media. Y ahora veréis a muchísima gente del equipo sudando junto a mí. Así que cada vez tenemos un festival que no ha dejado de crecer en cuanto a actividad. Tenemos este año 24 conciertos, un público que viene de lo más lejos y de lo más cercano, desde los habitantes de la sierra. Tenemos público estadounidense, público unido de muchos puntos del país. Bueno, no os voy a contar más, porque mañana hablaremos también en la mesa en la que estoy. Quiero deciros que estoy más contento que un gorrino en una piscina de barro. De que estéis todos aquí. Cuando Benito se puso en contacto conmigo en enero o febrero, me dio mucho orgullo y me dio mucha satisfacción que el segundo foro decidiese hacerse aquí en Segura de la Sierra, por el pueblo de Segura, que creo que cuando hayáis llegado y cuando lo veáis a lo largo de estos días comprenderéis por qué se hace aquí un festival. Creo que eso es incontestable. Y a la vez por tomar el festival, por tomar a Música en Segura como referencia y como marco para este foro de trabajo. Nada, solo desearos que os lo paséis súper bien, que disfrutéis del festival también con nosotros. Yo las mesas que no pueda haber me las tragaré después por el vídeo cuando tenga tiempo, porque estoy deseoso de ver todo lo que hacéis y todo lo que se habla aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el director general de Industrias Culturales del Libro y en parte el parásito que ha venido aquí a Segura de la Sierra a parasitar por un lado lo que con gran esfuerzo inventó Daniel y lo que con gran cariño acogió Esperanza. Cada uno en sus respectivos ámbitos. No puedo sino agradeceros el que nos hayáis acogido, porque también implica un acto de fe por vuestra parte en este proyecto que a nosotros desde el Ministerio nos ilusiona en particular. Como agradecimiento también a todos los que habéis venido aquí. Es decir, el acceso no es fácil, pero el entorno es incomparable. No podemos estar en un mejor sitio y menos para la temática de la que vamos a hablar y para este espacio conjunto de pensamiento en el que queremos volcar ideas, proyectos, ilusiones y ganas de que la cultura se expanda en el mejor de los sentidos posibles. Es decir, no busquemos solo la dimensión puramente cultural, sino también una dimensión social que es muy necesaria en el mundo rural para que el mundo rural se desarrolle adecuadamente y, como nos decía Esperanza, por ejemplo, para que no se despueble. Eso es importantísimo. Como os decía, esto es un espacio de pensamiento colectivo. Buscamos generar ideas y conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues un poco el foro Cultura y Medio Rural viene a ser un spin-off del foro que tenemos ya, que es más veterano, que es el de Cultura y Ciudadanía, en el que a través de las ideas de los ciudadanos y de la sociedad civil tratamos de encauzar lo que es el movimiento cultural e imbricarlo en la actividad de las administraciones públicas. Es, como os digo, un spin-off. Es decir, surgió la idea, el año pasado la ejecutamos por primera vez, lo hicimos encantados en un foro completamente distinto. Aquí nos hemos venido con un proyecto musical que atrae gente esporádicamente. Es decir, que cada vez que se celebra y atrae a un número no menor de gente, como nos decía Dani y su madre el otro día cuando presentaron el Festival de Música en Segura, hay gente que ya reserva sin saber siquiera el contenido del festival. Es algo alucinante. Ya tiene calidad per se como para que la gente reserve sin necesidad de saber cuál es el contenido. Saben que va a ser bueno y vienen y reservan. Y ya están desde enero, antes incluso de la programación. Pues bien, tanto Cultura y Ciudadanía como Cultura y Mundo Rural son dos proyectos que están imbricados en nuestro Plan Cultura 2020. Nos dimos cuenta de que hacía falta servir de anexo de unión a lo que ya hacen muchas comunidades autónomas con mucho esfuerzo y tratar de arlutinar ideas, proyectos y ponerlos en común entre todos. Esa es en definitiva la misión del Ministerio. El que podamos entre todos compartir esas ideas y lo que le vale a uno que también sirva a otro. Tiene también su reflejo en nuestra propia conferencia sectorial en donde se han puesto de manifiesto los proyectos que llevamos en el primer foro de Cultura y Medio Rural. Y yo creo que con bastante éxito, prueba de ello es que los proyectos que traemos aquí no son propios, son de muchas comunidades autónomas que con esfuerzo, y con los esfuerzos no solo de las comunidades autónomas, sino de las propias localidades y de la gente de esas localidades donde se desarrollan, han salido adelante y son un ejemplo y muestra de lo que se puede hacer en el mundo rural. El primer foro, como os decía, era un concepto muy distinto. Era un concepto más institucional. Nos fuimos a una institución, a una fundación que se había creado en un pequeño pueblo, Cerezales del Condado, que tiene censados a 20 habitantes y que crearon una fundación con unas naves maravillosas en las que se puede hablar y compartir y servir de nexo cultural en un entorno puramente rural. Toda la cultura y todos los procesos culturales sobre los que vamos a hablar son más que el acceso tradicional a la cultura o las políticas normales de acceso a la cultura. Queremos plantearlos como dispositivos sociales, dispositivos para transformar la sociedad, para hacerla más rica culturalmente y también más rica socialmente, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales. Ese primer foro lo llamamos proceso para la transformación social, económica y demográfica. Y esa era la intención, es decir, poner un primer foco sobre lo que puede ser un elemento motivador y transformador dentro de las sociedades rurales. Las conclusiones, como os dije, se pusieron en manos de la Conferencia Sectorial de Cultura y no solo en ese foro se quedaron esas conclusiones, también se trasladaron a la Comisión de Gobierno para el Reto Demográfico, con una clara vocación de que esas ideas sirvan no solo para nuestro aspecto cultural, sino también para el aspecto social que voy remarcando, y también a la Federación Española de Municipios y Provincias y todas las diputaciones provinciales españolas, las cuales recibieron con buena acogida el proyecto inicial. Para continuar este trabajo tenemos este segundo foro de Cultura y Medio Rural que hemos denominado de manera distinta. Hablamos antes de transformación y ahora vamos a hablar de miradas desde lo contemporáneo. Es decir, es un enfoque un poco distinto, pero también actual. Queremos decir o queremos proclamar desde aquí, desde Segura, de que lo contemporáneo también está aquí, desde una perspectiva cultural más todavía, y podemos avanzar en ese sentido. Como os decía, en este segundo foro nos hemos alimentado del trabajo que se puso de manifiesto en la Conferencia Sectorial y participan muchas comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial. Presentamos una veintena de proyectos culturales que se han desarrollado en localidades de menos de 5.000 habitantes. Proyectos que destacan por tres puntos, en definitiva. El primero, la voluntad de renovar y actualizar los relatos y los imaginarios que tiene cada uno de los colectivos que los desarrolla. En segundo lugar, por la implicación y participación de las propias comunidades en el desarrollo de estos proyectos culturales. Y en tercer lugar, por su capacidad de dinamizar económica y socialmente, o las dos cosas a la vez, el territorio y su voluntad de construir a partir de la cultura espacios que sirvan para socializar y para convivir. Por lo tanto, estamos en estos dos días ante una oportunidad para el encuentro, el debate y poner en común nuevas maneras de pensar y de desarrollar la cultura en el medio rural, para conocer proyectos innovadores, para favorecer el intercambio profesional, impulsar líneas de trabajo específicas y orientar el trabajo, que tenemos que orientarnos a veces de las propias administraciones que estamos implicadas en ello. No podemos ir a ciegas o a espaldas de lo que se está haciendo en el mundo rural o en el mundo de la cultura en general. Debemos beber un poco de lo que nos cuenta en ambos mundos y tratar de focalizar nuestras actuaciones en ese sentido. Específicamente, además, vamos a aprovechar el foro para avanzar en líneas de trabajo que ya venimos poniendo en marcha desde el Ministerio. Una primera línea es el desarrollo, en colaboración con las universidades y las comunidades autónomas, de un estudio sobre las posibles correlaciones entre cultura y tendencias demográficas. Esa es una línea que consideramos esencial para ver cómo poder imbricar un mundo con otro y aprovechar todas sus sinergias. También, por otro lado, trabajamos en la elaboración de una guía o manual práctico de desarrollo de proyectos. Nuestra vocación, como os he dicho, es servir de anexo y ese anexo no serviría de nada si no ponemos a disposición del público, de la gente, la información que obtengamos. Creemos que es particularmente útil este segundo punto y vamos a trabajar en él. Y, por último, también queremos prestar una especial atención a la educación y a la formación de públicos y a la creación de comunidades organizadas en torno a la cultura. Queremos aprovechar las propuestas que derivan no solo de este foro, sino de todos los foros que promovemos, para crear una especie de libro blanco de formación de públicos que elaboraremos a lo largo de 2018. En suma, creemos que podemos aportar mucho, no solo ser parásitos, sino tratar de ser simbiontes, utilizando términos naturales, y que haya una simbiosis perfecta entre lo que hace el Ministerio y lo que se hace en cada localidad. A tal fin, os invito a participar, a compartir vuestras ideas y, como no, os agradezco enormemente vuestra presencia en este foro. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, como ha dicho el director... ¿Hablo con este? Me da igual, ¿eh? Como ha dicho el director, estamos aquí para seguir trabajando. Nos hemos marcado esta vez, respecto al primer foro, pues tres retos, tres retos que esperamos que sean de gran utilidad, que son ese manual para la gestión de proyectos en el ámbito rural, que, bueno, pues un poco se enmarca en esa línea de trabajo la primera mesa, y también el libro blanco del desarrollo y creación de públicos de la cultura, que tendrá su mesa dentro de este foro, para hablar concretamente del ámbito rural, y luego se completará con todo el trabajo que haremos en el encuentro de Madrid en octubre, también en torno a los públicos de la cultura. Y, por último, bueno, pues tenemos ese otro gran tema, ¿no?, que preocupa, y lo ha citado la alcaldesa, que es la despoblación, ¿no?, de qué manera la cultura puede ayudar a fijar población. Lo veremos a continuación hoy mismo en la mesa que cierra la jornada. Todo este trabajo, todos estos objetivos sobre los que vamos trabajando, bueno, pues se visibilizan hoy aquí, en Segura de la Sierra. Es importante fomentar estos encuentros para nosotros, como ya ha dicho el director, es muy importante. Y, bueno, sabemos también que para todos, porque al fin y al cabo es un espacio de encuentro en el que se establecen diálogos y después, pues surgen proyectos en común. De hecho, Dani ya nos lo comentaba, ¿no?, que su participación en el encuentro de cultura y ciudadanía, pues dio lugar a que en esta edición del festival, pues... Hubo una polinización de mucho antes. Eso es lo que queremos fomentar aquí también, así que nada, a ver qué nuevos proyectos surgen de estos dos días. Gracias. En cuanto al foro en sí mismo, bueno, pues surge a raíz de la presentación de las conclusiones del foro de Cerezales en la Conferencia Sectorial de Cultura. Se presentaron en la reunión del 30 de enero de la Comisión Sectorial de Asuntos Culturales. Y en esa reunión, bueno, pues se vio el interés que despiertan estos temas, la preocupación de todas las comunidades autónomas y del ministerio por, bueno, pues trabajar en el medio rural de una manera específica, ¿no?, entendiendo su singularidad, sus singularidades, porque no es una, o sea, el medio rural es diverso. Y, bueno, pues se vio también la necesidad de visibilizar todos estos proyectos y establecer estos encuentros. Y por eso, bueno, pues con mucho esfuerzo de decir y he de agradecer al equipo, a Benito, a Rafa y a los dos becarios que hemos tenido este año, a Gonzalo y a Tatiana, que están todos aquí, que se haya podido celebrar este segundo foro, porque, bueno, ha sido complicado, pero aquí estamos y es importante no solo trabajar desde la oficina, sino desplazarnos y citarnos todos aquí para tener, pues estos encuentros que, como digo, confiamos en que den lugar a nuevos proyectos y a diálogos enriquecedores. Yo, sin más, te doy la palabra a Benito, que nos cuente un poco cuál es el plan de trabajo de estos días para poder empezar cuanto antes y que dé tiempo a cumplir los objetivos de la jornada. Bueno, gracias, Grial. Yo voy a contar un poquito el marco de trabajo, pero creo que ya tanto Óscar como Grial lo han adelantado. Bueno, si acaso puntuar o matizar o concretar algunas cosas, más de índole general casi que particular. En primer lugar, también quiero dar las gracias al equipo, a Rafa, a Grial, por supuesto, por el apoyo y al director también, por creer en este tipo de iniciativas que creemos que son fundamentales para toda la ciudadanía, la ciudadanía de todo el territorio. En el cultura nacional hemos hablado mucho de centros y periferias y el trabajo de la periferia es fundamental. Y, curiosamente, la posición periférica es muy relativa porque vemos aquí que Segura de la Sierra es centro de 45 núcleos de población cuando creemos que es la periferia y eso es centro a su vez. Con lo cual, ese tipo de paradojas o ambigüedades en el trabajo con la cultura o en la posición política que tenemos, también las asumimos como propias. Quiero dar las gracias también muy particular a Tatiana y a Gonzalo, nuestros dos mecarios, compañeros, colaboradores y ya amigos también, que nos ha llegado un montón con el trabajo tanto de investigación como de producción. Os quiero dar las gracias también a todos vosotros, al Ayuntamiento, a Daniel, al Festival y a todos vosotros por estar aquí. Yo siempre digo que el trabajo desde lo público no solamente lo hacemos los funcionarios, sino que también lo hacen los ciudadanos, que pensamos para el interés general. Y este es un espacio de pensamiento colectivo donde no solamente aportamos ideas o montamos un programa nosotros, sino que os convocamos para que podamos pensar juntos y volcar ese conocimiento, esas ideas a otras personas que aquí no están hoy, in situ, pero que nos siguen desde las redes, nos siguen después en el canal YouTube del Ministerio de Cultura y después nos siguen también en todas las actividades que hacemos y en la documentación que generamos. Por tanto, bueno, el énfasis nuevamente en lo colectivo. Cultura y ciudadanía trabaja desde el 2015, siempre pensamos que la escala micro o lo periférico si se puede llamar así, aunque a veces no estamos muy de acuerdo con ese término, nos parecía fundamental. Y cuando hablamos de periférico nos lamentamos de medio rural, ultra rural en algunos casos, hablamos también de la periferia de las ciudades, los barrios, los colectivos en riesgo de exclusión, que también son periferia social. Entonces nos parece fundamental que ese tipo de proyectos, ese tipo de trabajo salga a la luz y tenga visibilidad. ¿Por qué? Pues porque aportan formas de pensar, de hacer, de relacionarse, conceptos, actitudes que nos parecen claves para el pensamiento social y para la propia gestión cultural. Pensamos en la forma de los tiempos, los ritmos, las formas de trabajo que podamos tener en un sitio como este o que tiene las fundaciones tradicionales, nos parecen referenciales también y que se pueden replicar en las grandes ciudades, como de hecho ya está sucediendo. El primer foro, pues bueno, lo planteamos con un espacio más eminentemente especulativo, de diagnosis, de, era, la participación era muy multidisciplinar porque entendemos que la cultura atraviesa todo y convocamos a especialistas de diferentes especialidades para diagnosticar qué está pasando en el medio rural y cómo pueden ser los escenarios de la cultura para ese medio rural. También nos sirvió para detectar líneas de trabajo posibles, ya este año teníamos tres que nos hicieron dudar si montar este foro o no, pero al final lo montamos también para trabajar precisamente en esas líneas en concreto y generar pensamiento colectivo para ese trabajo y poder nosotros recibirlo. Y también nos parece un trabajo fundamental y lo ha comentado Óscar y creo que debe ser una responsabilidad inundable del Ministerio que es generar sensibilidad y complicidad en otras administraciones y poder canalizar esa sensibilidad en forma también de recursos para ese tipo de proyectos que llegan o deben llegar a toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia. Hemos identificado desde el principio también por ir a conceptos más abstractos, tres ámbitos de trabajo que la cultura nos puede, digamos, donde la cultura nos puede ayudar para esos procesos de transformación que desde aquí reivindicamos. Una es la más evidente que es la dimensión económica, el trabajo en la cultura, que casi siempre se ha enfocado a lo turístico, pero nosotros lo turístico lo apreciamos, lo cuestionamos, pero lo planteamos el año pasado en temas de innovación, es decir, cómo el territorio puede ser una plataforma de innovación, de creatividad, de nuevas ideas, enfocadas a lo turístico o no. Y aquí hay muchos turistas, pero también hay otras cosas. La dimensión también liga a los relatos, que lo vamos a ver en la siguiente mesa, que nos parece fundamental que el medio rural o los relatos del medio rural se pueden contar de otra manera. Hablamos de la mesa de forma más glamurosa, introducir el elemento de valor, de prestigio, en lugar de ese relato en clave pesimista, en clave, digamos, pesimista, resignada muchas veces, que venimos en otros países, ese relato se escribe en clave positiva. Entonces, si algo puede hacer la cultura, si algo puede hacer la cultura contemporánea es poder reescribir esa historia, contar las cosas de otra manera, cambiar el escenario, imaginar otros escenarios de vida posibles. Entonces, por eso hoy vamos a enlazar la siguiente mesa con ese discurso que apuntamos en el año pasado. Nos parece fundamental que la cultura debe ser viva, si no no es cultura, es una cultura muerta. La cultura es, por esencia, transformación, cambio, diálogo. Y si algo podemos, digamos, pedir a la cultura es que dialogue, diálogo el pasado con el futuro. Es herencia, pero también es construcción. Y la cultura, digamos, se despliega. Al final es un elemento de adaptación al medio, de supervivencia, de resiliencia. Y esa resiliencia o esa nueva construcción de la cultura se hace en diálogo con su entorno. Y el entorno, a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, es contemporáneo. Por lo tanto, la cultura debe relacionarse y dialogar con lo contemporáneo. Y después una tercera dimensión que nos parece también clave desde el punto de vista de la aproximación que hacemos aquí, que tiene que ver con lo social, lo demográfico, etcétera, que es la posibilidad que tiene la cultura de generar espacios de convivencia. Espacios de convivencia que generan calidad de vida individual y social, generan posibilidades de participación. Si hay un ámbito donde la participación política se está llevando a cabo siempre y últimamente en los últimos tiempos o mucho más, es en el ámbito de la cultura. Y ahí hablamos de modos de gobernanza que se pueden extrapolar a otras esferas de la vida social y política. Y creo que aquí la cultura, generando ese tipo de espacios de participación, de convivencia, de bienestar, de compartir cosas, de relacionarnos, de interactuar, pues bueno, es un ámbito donde experimentar nuevas formas de convivir, de convivir entre todos. Y bueno, en cierta manera, intentamos traer ese discurso que aplicamos el año pasado en Cereza Les y aterrizarlo en tres cuestiones más concretas que han explicado mis compañeros y que vamos un poco a indagar estos días. Damos mucho más margen al espacio abierto a partir de las experiencias concretas de proyectos en el sentido de que os pedimos la participación de todos para poder generar ideas complejas, ricas, plurales, porque es la diversidad la que provoca las formas más avanzadas de pensamiento y reflexión. Y por eso os hemos convocado aquí, a todos vosotros. Entonces, todos somos público participante, estemos en programa o no, y por tanto os pedimos encarecidamente que participéis, pues bueno, con actividad, con implicación, con empeño, con todo esto. Y en principio no me queda nada más. Vamos ya un poquito más de tiempo, yo rápidamente sin pausa habrá un café, no sé si en algún momento estarán café, no vamos a hacer ninguna pausa para esto. Entonces el que quiera, pues silenciosamente coge su café y seguimos trabajando, porque vamos a acabar un poquito antes, a las siete y cuarto, a las siete y cuarto nos vamos a la presentación del festival, que es en la calle. Sí, nos vamos todos a la presentación. Nos quitamos, sí, nos robamos 15 minutos y nos vamos todos a la presentación del festival. No, pero bajamos, bajamos. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y nada más, que podáis disfrutar también del debate intelectual y también de la música y del entorno natural, que es privilegiado aquí en Seguro de la Sierra. Y sin más, le damos el turno a la siguiente mesa, en la que estarán, bueno, ahora Gría los presentará a las participantes. Gracias.